¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una manualidad muy sencilla de hacer que yo sé que les va a encantar para este 14 de febrero. Se trata de una corona hecha con corazones de papel. En este caso vamos a necesitar hojas de colores, de los colores que ustedes prefieran o de los que crean que combinan. Yo en este caso voy a escoger dos colores, el amarillo o verde fosforescente, rosa y vamos a necesitar un listón del color de su preferencia o del que crean que se ve bonito con nuestra corona. Yo tengo estos, ahorita vamos a probar con varios a ver cuál es el que se ve más bonito. Pero para comenzar vamos a hacer unas tiras de papel. En este caso voy a hacer 8 corazones, así que voy a hacer 4 verdes y 4 rosas. Para esto vamos a cortar unas tiras de aproximadamente 4 centímetros o 5 centímetros. Y como mi regla, esta que tengo aquí, eso es lo que mide, pues ya nada más voy a comenzar a marcar a lo largo de la hoja para que nuestro corazón salga de un tamaño ideal y lo podamos manipular perfectamente. Y también pues la corona nos quede de buen tamaño. Vamos a comenzar a marcar las hojas. Y como pueden ver ya están aquí marcadas nuestras 4 tiras, ahora pues las vamos a recortar. Ahora vamos a doblar nuestras tiras por la mitad. Una vez que hayas terminado de doblarlas todas por la mitad, lo que vamos a hacer es engrapar nuestros corazones de esta manera. Haciendo coincidir las dos esquinas. Y pones dos grapas, dependiendo del grosor de tu papel. Y así es como vamos a hacer con las 8. Y ahora que ya tenemos los 8 corazones formados, vamos a irlos intercalando uno a uno. Una vez que hayan quedado como a ti te gusta, los puedes engrapar también entre ellos o los puedes pegar con un poco de silicón o igual con cinta yurex, finalmente pues no se va a ver. En este caso pues yo los voy a engrapar para más rápido. Nada más que sí tienes que tener un poco de cuidado de ver el tamaño de tu grapa, porque si es muy grande la grapa, se cuenta que te va a quedar así. Entonces el corazón se va a ver así como medio aplastado. Nada más tienes que checar que sea una grapa chica, eso es todo. Y tener cuidado a la altura en donde lo vas a engrapar, que no sea ni muy abajo, pero tampoco que no sea muy arriba. Yo te sugiero que sea justo donde se hace la curvatura de los corazones. ¡Suscríbete al canal! Una vez que hayas terminado tu corona, ahora vamos a ver cuál es el listón que le combina más. Puede ser del mismo color o puede ser de un color diferente. Yo voy a usar este rosa. Vamos a cortar aproximadamente 90 centímetros o un metro. Y lo vamos a sujetar de dos corazones que sean del mismo color. Lo vamos a ocultar entre dos corazones. Y listo, ya solamente falta colgar nuestra corona. Chicas, les voy a confesar que esta corona quedó un poco colgada de la parte de allá arriba, como que fue demasiado peso. Así que en lugar de formarse una corona, todo se cayó. Pero no hay nada que nuestra querida amiga la cinta adhesiva no pueda solucionar. Así que le puse unos pedacitos en la parte de atrás. Y de esta manera aproveché para fijarlos como yo quería en lo que es nuestra puerta. Conclusión, no usen hojas de colores. Mejor usen cartulina o cartoncillo o algo que tenga un poquito de más peso para que no les pase lo que a mí. Chicas, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. De verdad que es una manualidad muy, muy fácil que yo hice en aproximadamente 5 minutos. Y yo estoy segura que a ustedes les va a quedar mucho más bonita que a mí. Platíquenme en la parte de abajo qué colores van a utilizar. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. Chau.